¡Suscríbete! Es nuestro mejor momento. Hasta ahora todo nos ha salido bien. ¿Conoce usted a Salvador Puig? Ya saben quiénes somos. Van a por nosotros. Pero todos tenemos claro quién no nos dejaremos coger. Hay un policía muerto. Hablaremos con la iglesia, con los partidos, con los sindicatos. Tienen un cabeza de turco y ya lo tienen. No esperes nada bueno. Y a mí, pena de muerte, ¿no? Sí. Quiero salir con vida. ¿Me has oído? Se me ha encargado el carrero blanco. Esa bomba también me ha matado a mí. No se puede ir por el mundo matando a la gente. Mi padre ha vivido toda su vida con el miedo en el cuerpo. Y eso destruye a cualquiera. Mientras hay vida hay esperanza. Goodbye.